Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy, por fin ha llegado la actualización navideña de CSGO y tiene un montón de novedades que vais a descubrir ahora La primera, podemos tirar bolas de nieve en cualquier modo no competitivo Esto que quiere decir, casual, deathmatch, etc Es una cosa que ya os filtré hace unos días y se ha cumplido Así que estoy muy contento Cuando tiráis la bola de nieve vale e impacta Hace 5 puntos de daño y además pone la pantalla borrosa a la persona que la recibe También chicos y chicas se puede matar con las bolas de nieve Vais a ver de hecho el símbolo que aparece al hacerlo Las gallinas tienen su diseño navideño Al igual que el año pasado tienen ese jersey tan calentito para que vayan muy guapas Luego Milicia, el mapa, este nieve en casual y deathmatch Lo estaréis viendo a continuación A mí me ha gustado muchísimo la ambientación También tiene muñecos de nieve, las lucecitas No sé, a mí me ha gustado Y para jugar a eso de lanzar las bolas de nieve va muy muy guay Pero hay una cosa que me ha gustado mucho más que todo esto Y es han puesto la bomba envuelta en papel de regalo Y esto me ha parecido un detallazo por la parte de Valve A mí me ha hecho muchísima gracia No sé a vosotros decírmelo en los comentarios Que es lo que más os ha gustado de esta actualización Además han puesto la moneda de 10 años jugando a Counter Strike No solo CSGO que mucha gente ha dicho Pero Black si CSGO lleva 10 años No, se refiere a la saga de Counter Strike Y además han filtrado las medallas de 2019 Que las estaréis viendo a continuación Os recuerdo que conseguís la medalla de cada año Cuando subís al nivel 40 Por último chicos y chicas Se supone que había una mejora de rendimiento para AMD e Intel Pero la gran mayoría de jugadores Han experimentado una disminución de FPS Incluso hasta el 50% que es una auténtica locura Yo que vosotros esperaría que Valve lanzase una actualización Que lo deberían hacer el día de hoy Porque esto es bastante grave Si no tenéis ganas de jugar y queréis correr Aquí os dejo una solución que ha puesto Cicly Que es un jugador bastante famoso de la escena latinoamericana Daís a Counter Strike, clic derecho, propiedades Y en el botón de general, abajo del todo Cambiáis a la opción que la ha puesto Lo dicho chicos, cada vez que Valve hace algún cambio La acaba cagando Así que esperemos que esa actualización llegue pronto Para que todos tengamos el juego limpio Con los FPS que debemos Y disfrutemos de esta actualización navideña Segunda noticia del día de hoy Después de la gran actualización de CSGO Han habido un montonazo de bugs Algunos han sido resueltos y otros no De hecho os voy a hablar de uno de ellos Que está dando la vuelta por la comunidad Es un bug por el cual podemos ver A través de algunas paredes y de modelos del juego Como por ejemplo las cajas Lo vais a ver ahora mismo a continuación Evidentemente esto es una ventaja muy grande Para las personas que lo están utilizando Y además es bastante sencillo de utilizar Simplemente lo que tienes que hacer es descargar un mapa Ponerlo dentro del juego Inicias el mapa, normal en un servidor privado Y luego ya a partir de ahí te pones a jugar Y como digo tienes una ventaja que es absurda Valve aún no se han pronunciado acerca de este bug Y no se sabe cuándo lo van a arreglar Yo que vosotros porque sé que muchísima gente Lo ha visto a través de un vídeo de un youtuber famoso Que se llama Sparkless No haría nada de esto ¿Por qué? Porque esto es modificar el juego Y por lo tanto si Valve quiere banear a la gente Que ha utilizado este mapa para su beneficio Y jugar luego competitivamente puede banear las cuentas Así que muchísimo cuidado Si alguno de vosotros lo ha utilizado Ya que Valve puede banear vuestras cuentas Siguiente noticia del día de hoy Atención a las amistades que tenéis en la comunidad de CSGO Porque os puede pasar algo de este estilo Hay un streamer bastante famoso, chino Que ha sido varias veces cuestionado de que utilizaba hacks Pues este streamer tenía un amigo que se llama KKKK No he dicho dos veces KK seguidas Si no que se llama así Que es una persona bastante rica No tiene un inventario de la hostia Y este amigo suyo confiaba en él Y decidió dejarle una cuenta Pues esa cuenta ha sido baneada por utilizar hacks Y lo peor es que esa cuenta estaba asociada A la cuenta principal de esta persona tan rica Y chicos y chicas, sí Lo que os estáis imaginando Han baneado una cuenta de 735.000 dólares La madre que me parió Que cara le ha salido la amistad a esta persona Y como vais a ver ahora mismo Estáis viendo las imágenes del inventario Tenía las pegatinas más exclusivas de todo CSGO Tenía rubí, zafiros, esmeralda Tenía las skins más famosas de todo el juego También skins con pegatinas muy importantes Estoy viendo que tenía una blue gem Tenía de todo Y eso ha desaparecido Por lo tanto chicos y chicas Yo siempre os lo digo Muchísimo cuidado con las amistades que tenéis Sobre todo aquellas amistades que conocéis recientemente O ni siquiera los habéis visto en personas Porque os pueden pasar cosas así Así que como digo siempre Cada uno con sus cuentas y sus skins Y ahora vamos a las noticias de aspecto competitivo Y es que ya han acabado todos los eventos del año Este último ha sido la Blast Pro Series Y el ganador chicos y chicas ha sido Astralis A lo largo del año han ganado 10 títulos Y en total suman más de 3 millones de dólares en premios Es una auténtica locura Han sido los reyes de 2018 Pero es que además al acabar todos los eventos Porque los siguientes eventos importantes son El minor y la major de Katowice en Polonia En febrero del año que viene Pues los equipos están haciendo cambios En el primer caso vamos a hablar de Carrigan El IGL de Face que ha sido Bueno, le han mandado al banquillo literalmente Así que por lo tanto Face va a buscar un recambio de Carrigan Veremos quién es Pero estamos atentos a ellos Seguimos con el equipo brasileño de Made in Brazil Y sí, digo brasileño porque chicos y chicas Taco vuelve a las filas de Made in Brazil Han habido un intercambio de jugadores a falta de confirmación Pero Stigui y Tarik van a salir de Made in Brazil Seguramente Stigui acabe en Liquid Y los jugadores que han ido a Made in Brazil son Taco y Zeus el entrenador Zeus, creo que se llama Zeus o algo así En definitiva, el equipo va a ser entero brasileño Ya que el quinto jugador se rumorea que finalmente va a ser Phelps Mucha gente pedía FNX Pero va a ser al final este jugador el que acabe en las filas de Made in Brazil Así que veremos qué tal en la Major Por último chicos, Virtus Pro como sabéis ya ha cesado su actividad de CSGO Y se rumorea que van a formar un equipo en torno a un jugador que es Snatchy Y quiero que veáis un tuit del General Manager chicos y chicas Como veis es un jabalí Y todo el mundo lo asocia a que Snacks va a volver al equipo polaco Así que estoy muy contento, ojalá sea así Y veremos si pueden hacer algo en el año 2019 Como sabéis no están clasificados para el Major Así que tienen tiempo de sobra para entrenar, para hacer un buen roster Y a ver si vuelven a resurgir de sus cenizas Y hasta aquí chicos y chicas el vídeo de hoy Espero que os haya gustado de corazón Comentadme todo lo que os ha parecido en las noticias Aquí abajo las leo todas como siempre Muchísimas, muchísimas gracias por vuestro apoyo Y nos vemos mañana con más ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima!